Agentes judiciales destacados en la oficina regional de OSA investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre identificado como de apellido Kimrun de 55 años de edad y que al parecer es de descendencia israelí, cuyo cuerpo fue localizado en horas de la noche del sábado dentro de su vivienda con heridas de arma de fuego en el tórax. Los hechos se dieron a eso de las 8 de la noche. El ahora oxiso, quien trascendió tenía varios años de vivir en el país, era dueño de unas cabinas ubicadas en Bahía Ballena, en OSA. Trascendió que su casa estaba rodeada de varias de las cabinas que este alquila. Y uno de los huéspedes escuchó varios disparos por lo que acudió al sitio y lo encontró tendido en la sala con heridas de arma de fuego y había gran desorden en el lugar. Los agentes judiciales destacados en la zona realizaron el levantamiento del cuerpo e hicieron una minuciosa inspección en la escena, lo cual hace presumir que al lugar se presentaron varias personas, incluso al menos uno de los presentes podría haber resultado herido, pues además de sangre de la víctima en el sitio, se observaban otros rastros y huellas de salida. Se presume como móvil el asalto, sin embargo, la víctima, quien tenía armas en la vivienda, podría haberse defendido con el resultado conocido. Cabe destacar que poco tiempo después llegó al hospital de Quepos un hombre herido con arma de fuego en el pecho, quien falleció poco tiempo después en su ingreso. Este era acompañado por otros dos sujetos y no se descarta la posibilidad de que tengan algún tipo de relación con el homicidio, situación que está siendo analizada en este momento, pues muchos de los puntos coinciden. Finalmente, ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso está en investigación para determinar con exactitud lo ocurrido.